hola chicas bienvenidas al canal un día más bueno este es el vídeo que os dije en el anterior vale que era muy interesante y ahora les voy a contar el por qué esta es mi primera vez en lestis habéis escuchado bien en el título no sé si he puesto la miniatura el título del vídeo no me acuerdo por eso os he puesto mi primera vez porque es mi primera vez en el éste sé que ya un mogollón de tiempo y yo pues no sinceramente aquí en valencia había uno estaba en el centro comercial de bonaire tal en aldaya y para ir de aquí allí hay que coger tren luego autobús etc etc porque ya sabes que no tenemos vehículo todavía entonces se me hacían un poquito pesadito y hasta allí entonces primero no había entrado la verdad se ha dicho y qué pasa que han abierto uno aquí en el centro de valencia muy grande de seis plantas etc etc os lo comentaré durante el vídeo y hay anécdotas muy graciosas por cierto y si no lo queréis perder ni os quiere perder nada obviamente lo que os voy a enseñar pues os invito a quedaros a ver el vídeo y como siempre digo dentro vídeo bueno pues si lo preguntáis porque siempre me lo preguntáis o alguna vez vosotros me lo preguntáis llevo el área número 12 vale el nuevo el último nuevo de los fluidos mate del marcador pues como os he comentado en la intro leftys aquí en valencia solamente teníamos un centro comercial bonaire allí vale pues aquí en valencia en valencia centro posado las que seáis de aquí que sí que me seguís que sois de aquí ya sabéis perfectamente de sobra del grupo inditex vale sabemos que tenemos el pool strad y el bresca mango zara y se quedó con leftys también vale entonces resulta que solamente hay vía un leftys donde os estoy diciendo y yo no lo había tocado es que esa no lo había tocado y lo que pasa que da la casualidad y me abren uno aquí en el centro de valencia y ya sabéis que para ir a citas médicas y tal yo tengo el médico en los especialistas fuertes los tengo en manises entonces yo cojo el tren aquí pero para en valencia centro y en valencia centro y acoger autobús que perteneciente para ir a manises vale con lo cual han abierto bueno abrieron la tienda de la tienda fue cachondeo total porque cuando salió en noticias había gente esperando la inauguración de la tienda a las 6 y 25 de la mañana a pesar de que la tienda sus puertas abrían a las 10 señoras y señores así fue esa es la anécdota más graciosa ya no lo perdáis no lo perdáis porque por lo visto todos los días a pesar de que ya lleva tiempo abierta bueno tiempo llevará una semana y pico más o menos cuando veáis el vídeo eso es lo que hay aún hay cola en la entrada para entrar o sea la gente se planta como en el primero antiguamente antes de que abran y se esperan para entrar los primeros bueno no es mi caso porque yo no tengo prisa ninguna entrada a las tiendas ya lo sabéis y nada este vídeo ahora veréis porque os lo he sacado tan pronto lo iba a sacar el jueves vale pero sale hoy martes porque hay cositas de que os las tengo que enseñar ya iba y especialmente a por una cosa que me hacía mucha ilusión vale mucha ilusión y luego pues siempre picas con alguna cosita de más pero bueno ahora os lo voy a enseñar lo he cogido aunque hayáis visto la bolsa caben bastantes cosas caben bastantes cosas la llevo petadísima mirad y pone hola leftys valencia hasta la bolsa de quito a ver os voy a comentar primero las anécdotas de la tienda porque yo a él no me considero muy muy mayor pero yo he visto una modernidad en la tienda que sinceramente para personas son más mayores pues es un poquito a ver os explico vale para que os pongáis en situación en la tienda está de valencia centro yo no sé si seguirá así de continuo luego harán algún cambio no lo sé no lo puedo llegar a saber porque ni la pregunta las cajas para pagar en cajas no hay personas o sea personas físicas no existen no hay cajeros no hay cajeras para nada absolutamente olvidaros son máquinas son máquinas es como una guía de un cajero automático para que os hagáis una idea con una súper pantalla vale qué pasa tú hay veces de que deja la cesta porque sí que hay cestas a estas con redes citas tú dejas la cesta cerca de lo que es el cajero ese súper automático y él sólo te detecta todo lo que llevas en la cesta y te lo contabiliza vale que sí que es una modernidad oye quién tal pero ya te tienes que fijar en los peces que te salen pantallas es el correcto no es el correcto tal hay un montón de gente mayor que no se aclaraba las chicas eran nuevas no podían ayudar tampoco porque si tampoco sabían mucho del tema bueno para empezar un fallo a mí esa parte por esa parte yo veo que se quitan muchos puestos de trabajo a gente física o sea para mí vale es mi opinión personal es una opinión personal cada una tiene la suya yo de la mía se quitan muchos puestos de trabajo a gente como nosotros vale gente física y nos sustituyen por máquinas las máquinas también se equivocan señores y señores no nos confundamos las máquinas se equivocan porque yo cuando fui a salir por la puerta a pesar de que tú cuando dejas las cosas ahí y en teoría se desa se desalarma como se llame la prenda se quita la alarma a mí me pito la bolsa yo pasé una vergüenza que si os lo digo de corazón hacía tiempo que no pasaba soy muy vergonzosa aquí en cámaras porque me veis que ya me explayaba bastante pero yo soy muy vergonzosa a mí me pita la bolsa tal me viene la chica y me dice oye pita luego me dice perdóname es que estamos tal que no sabemos lo que se ha quitado el alma digo ya digo pero ahora tú imagínate yo entró a otra tienda con esta y me empieza a pitar bueno que os cuento así un poquito porque no me termina a mí de convencer eso del pago así mediante tal que pagas en efectivo con tarjeta de como quieras pero no sé no sé yo pienso que deberían de estar esas cajas y luego las cajas con personas pienso yo mirar mi opinión pues ya estaría la anécdota que os quería contar y ya tienes eso abierto una y es mi primera vez que entro miro y tal vale bueno empezamos que me cogió más vaqueros que tampoco son mi talla no porque no hay talla más pequeña en el éxito en poco o sea en el único sitio que por ahora puedo encontrar mi talla lo dije creo ya en uno de los anteriores vídeos es en el pull and bear vale en el pool porque es en el único sitio pero ahora veo 32 y 32 aún así que cuando te da ya de sí te ha de sí bueno me cogí en un primer en un primer de estos estuve mirando los bateritos ya sabéis que estoy en plan de renovación y me cogí estos claritos aquí ya os he dicho que no es mi talla porque es no es muy grande no sé si sea mirando pero me sigue dando bastante ancho vale la talla 34 y este veis mirar la alarma está aquí bueno nos avisa que lleva alarma pero hay algunas cosas que no se desalarman entonces la alarma te pita cuando sales obviamente si llevan un cacharrín de estos que te lo quitan pues ya no te pita pero aquí le llevan en las etiquetas pero bueno en fin el que de la cuestión este es el modelo star strike como se llame recto el pantalón recto es así este tiene un precio de 19.29 lo estoy viendo en pantalla la talla más pequeñita ya veis que hay para en todas las tallas a 34 pero talla grande este lleva botones en la delantera no lleva a cremallera voy a poner no sé si levantarme y así lo veis mejor y yo por ejemplo ahora llevo los de los del pool para que veáis y han dado de sí vale y esto es la 32 vale ves son este me sobra pues bastante no me molesta porque no me importa y la terminación es así como estilo el ratito bueno pues aquí pasa una cosa os voy a explicar qué pasa con este pantalón yo quería tener un poquito de variedad de pantalones anchitos ya lo sabéis que lo comenté anchitos normalitos etc 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 este pantalón contra menos talla más corto y señoras y señores y este de aquí de abajo es que no me llega ni lo que es de la zapatilla no me llega ni ni a la que me quedan hacia arriba como cuando te pones una deportiva de botín pues un poquito más arriba de la deportiva vale pero se lo ha cogido porque me gusta como me queda a pesar de que me están anchitos y no es detalle alto si veis es detalle medio entonces yo lo llevo bastante bien de aquí porque para encontrar un pantalón ya sabéis que yo no tengo mucho cuerpo entonces por esa parte no me quejo este aquí por detrás son así lleva cinco bolsillos y lo único pues es eso que me queda cortito pero como hoy en día pues si lleva todo pues oye qué vamos a hacer que una 32 de lujo pero que vamos que si hubiera sido una 32 y de largaria también lo hubieran acortado apagar y vámonos vamos yo no sé los hubiera llevado por la rodilla un pantalón largo pero vale ese por ahí y lo que os estoy diciendo que por eso tenía que sacar el vídeo sí o sí hoy vale es por esto de aquí porque ya no podía dejarlo yo para el jueves tanto en lectis como en primar en navidades sabéis que hay pijamas familiares bueno pues a ver esto cada uno tiene su opinión personal yo por ejemplo soy de la que me compre una cosa y aunque sea para un día en especial y no tengo por qué solamente ponérmelo ese día en especial vale es que yo tengo envidia en propias a no sé cómo explicarlo bueno estaba la gama está de pijamas de halloween bueno este no es el mío obviamente ya lo estoy viendo que este tan más grande no es el mío vale son unos pijamas que brillan en la oscuridad y sí que es verdad que lo he comprobado lo he puesto a luz la parte de la camiseta es así poner es smoky no sé qué vale este supuestamente es el de padre la camiseta es así y el pantaloncito el pantaloncitos que estuviera ahora del pantalón y el pantalón es este de aquí que lleva calabazas murcielaguitos telarañas y spoky familia exacto eso pone spoky familia había para mujer para hombre para bebé para niño para todos o sea había para todos absolutamente todo este es el de mi marido y este es la talla l que en teoría equivale a 1 42 en teoría y su precio es de 12 con 99 los adultos están a 12 con 99 y luego los de niños a partir de 99 dependiendo de la edad y este es el de él y luego el mío ahora os explico por qué con el mío cachondeo total no vais a pensar el mío es el mismo o sea es el mismo el mismo porque yo os digo que son pijamas familiares si estáis viendo en la cámara las letras ya se ven que es como si fueran más fonosas no sé cómo explicarlo y el pantalón es el mismo chicos ya no no voy a enseñar otra vez el pantalón mismo precio ya es cuando aquí viene y la matan vale que me vais a decir tú estás bien si ahora os explico por qué su precio es el mismo 12 99 y yo esta vez me he cogido la talla s a pesar de que había xs y os voy a explicar el por qué o sea el motivo del por qué me he cogido este pijama la s cuando yo uso la xs o la doble xs vale y si el pantalón talla con la pesar de que cada prenda talla de una manera en cualquier tienda en la que vayas empezamos por esa que la de tres pues os voy a explicar la camiseta de este pijama la xs me estaba bien esta s me está un poquito estilo oversize a mí en casa me da lo mismo porque me gusta y es súper cómodo y si voy a encha voy a encha ya está o sea me gusta vale pero el pantalón el pantalón la talla s de aquí arriba me sobran tres pueblos que tampoco me importa porque también me gusta ir flojita y no me gusta ir muy aprisionado me da lo mismo pero del tiro de aquí sí que es verdad que ya me empiezo a hacer un poco de bolsito y vosotros diréis porque no te has cogido el xs si tantos problemas tienes bueno pues yo os voy a explicar el porqué con estos pijamas pasa absolutamente lo mismo que con los pantalones vaqueros la xs yo soy súper bajita es que lo saben no llevan metro 60 había unos 57 creo no llevan de 360 la xs me llevan para pescar es que ni los pantalones monestos que se llevan así no más cortos creerme más cortos bueno pues ni la talla s que lo estaréis viendo y a levantar otra vez ni la talla s consigo que me lleguen abajo del todo eso de puño eso sí de puñito pero no consigo que el pantalón aún la talla s me llegue abajo a ver yo entiendo que esto no es un pantalón de invierno a invierno que tengas que ir súper abrigada del mundo de dios pero joder perdón jolín a ver por dios y quiere que por lo menos alto y yo mínimo pienso yo porque ahora estás en sofá se te arma yo tengo frío yo no sé vosotros pero bueno me pone el calcetín por encima y apañado en fin que todo el rollazo para deciros que me traigo la s ya está y mitad ya la quise sé que sí pero me traigo la s bueno pues continuamos a conjunto con eso a ver si los tengo a mano yo lo enseño me cogí esto de aquí vale que me hizo también muchísimas gracias que es el paquetito de calcetines que van dos que esta es bueno a ver poeta ya m pero está ya única vale el precio es de 3 con 99 los dos pero me hicieron muchísima gracia son de los altos tampoco te sale tan caro cada calcetín a dos euros no no lo veo que salgan que salgan caros y éste tiene un color y éste tiene otro vale tiene los mismos dibujos este es en gris y éste es en negro van como a jueguecito con el pijamita vale para que me entendáis a mí obviamente me están grandes pero claro es que de niño no había porque yo me hubiera cogido de niño el tallaje de niño pero no había no quedaban se estaba absolutamente agotados entonces me cogí el modelo de mujer que era este la talla única y la con el pie de citó que yo tengo mirar el pedazo de pie que es pues me está enorme pero es lo que había a ver pero como son para lo que son pues algo hace dinero ya está que en conclusión lo que se me había olvidado deciros antes que yo se pijama a ver la saco el vídeo hoy porque justamente es para mañana vale pero que yo no lo voy a usar solamente mañana porque sea tema halloween y yo puedo seguir utilizando hasta que me pongan los gordos ya de invierno a mí me da lo mismo que lleve el dibujito de murciélagos calabazas las calabazas son de otoño el murciélago como te me pongas así es el signo valenciano que es la rata pena es que bueno pero cada uno tiene su opinión y su forma de ver las cosas yo por ejemplo oye el pijama es de halloween pero lo voy a utilizar hasta que toque pues con los dos otros etc vale continuamos para calcetines me cogí para probar porque yo suelo cogérmelo siempre 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 en primar a ver que vosotros sabéis que yo soy de primar y que voy a volver a seguir yendo a primar ya lo digo yo viendo a lo visto me cogí este pack de calcetines que llevan cinco pares por 699 mal lo pone ahí y son de diferentes como bueno no no llevan todos de bojito este sí que es de cebritas ay ese es gris con puntitos está de aquí el rosa liso total este es así como un color calabaza con rayitas y este de aquí a pues este de aquí sí que lleva dibujito vale y este lleva como un gat no como un leopardo o algo así ahí es gris y luego con corazoncitos vale 5 pares 699 ya veremos son los veo muy finos los noto muy finitos pero bueno hasta que no me los ponga pues tampoco voy a opinar de ellos el todo ya sabéis que yo las opiniones luego me compré dos básicas dos camisetas básicas xs que las veréis muy muy cortas ya sabéis que yo estas no me quedan tan cortas como aparentan ser son de manguita larga de estas finitas vale para ahora porque todavía frío 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 no hace estos me llegan a mí justo a la cintura rosa al pantalón vale es el propio todo como se llame que no lo sé en fin y en versión maratita esta es la talla xs y su precio es de 399 y esta me la cogí los básicos en negrita vale en color negro y en color blanco vale me cogí una de caldo es lo mismo mismo precio la misma talla misma todo y a pesar de ser la xs de aquí abajo y como son temas no sé cómo se va a quedar la cosa de aquí abajo me está ancha para que lo sepáis de lo demás bien pero de ahí anchita pero bueno me llega hasta la cinturita que está el tamaño bien las básicas las otras normales largas que digo yo eran súper súper largas y luego ya me cogí provee con otro vaquero de otro modelo este es un modelo mom pero diferente de los del pool vale que cuando aunque llevo puesto pero otro este es muy normal talla 34 también que es la más pequeña y este a diferencia de los otros bueno pero perdón que os enseña la talla pero su precio son 17 y los chiquitín que el chiquitín más de gracia a mí y la alarma y vale estos de aquí es lo mismo de lo mismo ya no le pides otra cosa porque son anchos también pero bueno y lo guía y este es diferente porque veis lleva rotitos este sí que es largo este me llega abajo este por ejemplo si quieres verdad que yo me lo pongo y este me lleva abajo del todo al tobillo y este lleva los rotitos ahí pero y diréis madre mía rotos no te vas a congelar bueno pues lo que más me llamó la atención de este pantalón que por eso me lo cogí es que lleva los rotos pero no son rotos me explico tú metes la mano por el pantalón este es de cremallera este no es de botón tú metes la mano y lleva el roto pero veis con pantalón por dentro o sea no se te ve la pierna para que me entendáis veis ahí está el pantalón y es como encima super puesto el roto y para tener un poquito de variación de todo este me llamó muchísimo muchísimo la atención pero por eso porque yo digo ostras ni me tengo que poner unas medidas debajo para no pasar frío en invierno ni o sea los puedo llevar y perfectamente perfectamente me llegan abajo me llevan de largo me vienen súper bien lo único desde aquí que ya lo vuelva a repetir que es un pelín ancho pero bueno que al fin y al cabo eso es lo que menos importancia ya no sé por dónde dejarlo lo dejo bueno luego me fui a la sección de calzado a no estos de casa perdón 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 cuando estaba con los pijamas que están en la sección de pijamas por cierto y estos zapatillas de estar por casa voy a contar también son de suela súper dura vale y por aquí llevan son como a tercio peladitas este es un color crudo no sé qué colores estáis viendo en pantalla y luego lleva aquí dentro como zona de confort cuando tú metes el pie lleva la forma del pie dentro la de los deditos ahí en la parte de delante y luego por ahí también lleva la forma os voy a aplicar estas estrellas tienen un precio para empezar de 17 99 que sí que son algo caro así que es verdad para unas zapatillas de estar por casa y en la talla 36 talla en de la 35 a la versión por aquí de la 35 a la 41 y ahora voy a aplicar una cosa vale bueno su precio es ese y la de yo me cogía 36 creyéndome que mi talla era la 36 pero bueno como llevo calcetines gordos tanto con estas como con otras que voy a enseñar me da igual calzan grandes yo no lo sé si a vosotros os pasa pero a mí este tallaje me está un pelín grande me sobra bastante un pelín de pie ahí si lo tuviera que llevar con nada me explico con nada no sé la zapatilla te debe estar justo tampoco pero bueno hay en tres colores gris rosa y color crudo porque exacto en lo que se estáis preguntando vuestras cabezas porque no te has cogido rosas o porque no está la mitad no hay mayor explicación y el gris soy muy de gris pero no me gusta el gris que había o sea yo soy de gris pero no todos todos los gris se me gusta y entonces me las cogí en crudito se les ve bastante bastante buenas vale porque son súper súper estables y yo creo que me van a durar bastante este invierno sobre todo para aquí para casa con el calcetín gordo que era lo que yo quería vale ya no sé dónde dejarlo con las después y ya para terminar y esto sí que pesa me hago el pedazo acabo de meter vamos ya me visteis unas de no me acuerdo de dónde bueno pues si estás aquí estas son de calle estas no son de casa son de calle con bastante plataforma las olas así 76 también y lleva la forma así como si quisiera alzarse para no ser zapatilla como las otras que os enseñé quieran más zapatilla que es ésta sí que lleva arriba un pelín más lo veis vale bueno esta es la primera os enseño esto la 36 os he dicho efectivamente y su precio es 12 99 lo estaréis viendo en pantalla y es toda 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 el interior de barriguito pero no es el barriguito este típico basto que te sale por no es un muy muy suave y esta sí que son de calle estas estaban en la sección de botas botines etc pesan bastante ya esto de aquí es goma no es es goma gorda no sé cómo explicarlo como el caucho como no sé goma goma vale goma dura no es como las otras que es goma blandita chicas perdón por el corte pero ya sabéis aquí cuando no me pasa una cosa me pasa otra se ha calentado la cámara y se ha apagado sola espero que hayáis visto en el clip de las zapatillas que os estaba diciendo me he quedado que el borriguito de dentro no es el que os enseñé de las anteriores que era más gordo vale este es más suavecito es mejor al tacto y la parte de abajo vale esto de goma dura 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 aparte siempre se me calienta la cara casi siempre cuando voy a terminar el vídeo para dos minutos pero es lo que es lo que me toca a mí son así y ahora se enseña bueno lo vuelvo a enseñar por si no ha salido el clip pero la talla 36 y el precio que lo tenéis ayer vale y estas son de calle estaban en la sección de calle altitas de lado de esto que eso con un pantaloncito de estos anchos hay tipos rectos anchos de abajo tienen que quitar súper súper bien y nada que esta era la última cosita que os tenía que enseñar ya veis para los últimos que tenía enseñar y se me ha calentado la cámara al completo y nada que no lo sé lo que estaba comentando antes que en la tienda de electis yo estoy muy acostumbrada a primar yo no descarto volver a ir a electis pero igual algo que vea que me llame mucho la atención o darme una vueltecita mirar más a fondo más tranquilidad aquí fui a lo que fui porque fui a por los pijamas y eso había visto online me habían llamado mucho la atención y sí que es verdad que los pijamas los queridos no descarto volver a ir pero no sé cuándo vale de todas maneras espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido para algo se ha visibles y dejármelo en cajita de comentarios que yo lo sepa y nada que a ver qué os ha parecido las cosas y no sé por lo mismo que os digo siempre que espero que os haya gustado por lo menos que se haya entretenido se me ha cogido hasta la garganta hasta aquí me despido y de ahí era que este vídeo tenía que salir hoy martes sí o sí por ese motivo os mando millones y millones de besos a todas y a todos y hasta el próximo vídeo chao